Mi gente, mi gente, ustedes recuerdan que este artista cubano llamado Ovi había hecho una controversia diciendo que el Alfa, el jefe lo estaba utilizando para promocionar su álbum el álbum del Alfa que se llama Sabiduría, que por cierto, mi gente, miren no es por nada, no es por nada pero ese tema de bendecida, ay Dios mío, ese tema si está pegado Dios mío, ese tema está pegado, o sea, ese es el tema más pegado del 2000 es el tema de la Semana Santa, el tema de la, y que no, que en Semana Santa no había tema bendecido, mira, pero Dios mío, es una pegada tú te mueves una esquina, oye, te reto, te reto reto a cualquiera, vamos a apostar ahora mismo lo que ustedes quieran vamos a apostar, sal, da una vuelta 3 kilómetros, da, a la rotonda y si tú no escuchas ese tema y si tú no escuchas ese tema si tú no escuchas ese tema yo te apuesto que Rochi va a viajar para Estados Unidos te lo apuesto miente, eso está sonando en todos lados está pegado entonces, es una artista extranjera señorita Farina no confundirla con harina por favor, con la maicena y cualquier artista extranjero quisiera grabar con el Alfa y Obi, no es el caso aquí el Alfa dio unas declaraciones en el Gol de la Flaca en donde él confirma que esa pelea de Obi y él fue puro marketing o sea, pura estrategia puro sonido para que el tema sonara yo se lo voy a leer bueno, al momento de este video estaba buscando el video donde él dijo eso, pero creo que en esta edición se la voy a mostrar pero vamos a leer dice así el cantante presentó dice, el Alfa estrena nuevo look y confirma a nuestras cámaras que la pelea con Obi fue puro marketing el cantante presentó su disco sabiduría y sorprendió con su nuevo atuendo algo que a su juicio es parte de una nueva filosofía y cambios musicales que experimenta además de que no descarta colaborar con algunos exponentes del regional mexicano el Alfa se refirió al reclamo de Obi le hizo hace unos días en redes y confesó que todo fue parte de un plan para el lanzamiento de un tema oh my god es que tenía que hacer así es que tenía que hacer así tenía que hacer así porque el señor Alfa el señor Alfa ustedes saben muy bien que el Alfa es una persona que dime el Alfa no se cierra con nadie el Alfa no se cierra con nadie y en este caso Obi es un artista que personalmente personalmente yo creo que es un tipo que trabaja demasiado aunque ha estado metido muchísimos problemas pero he demasiado y aquí nace otra pregunta de Urbano DR que se hizo a través del video que nosotros hicimos acerca del problema de las terrenas con Mike Tower que no se pudo presentar por situaciones que todavía todavía yo a esta hora no entiendo y hablaban de que cual cobra más que si Mike o el señor Alfa yo dije o sea yo no dije nada yo en mi mente hablando con personas que estaban en ese bonche yo estaba comentando de que el Alfa tiene que cobrar más porque el Alfa tiene más repertorio claro tiene más repertorio y ha conseguido más cosas en la música que Mike porque Mike es un artista que está muy bien muy chévere muy buena pero Mike es parte de un es parte de un podríamos decir de un sistema ¿verdad? sistema de Puerto Rico donde los artistas pegan y se vuelven una super mega super mega estrella pero eso no significa de que el artista realmente esté ganando miente el mundo de la música es así el mundo de la música es así y eso siempre se ha visto un artista super mega pegado extremadamente pegado a nivel global y uno lo ve que el artista diga que nada que el artista nada de nada que el artista no suene en ningún lado a nivel de que tiene cuarto miren las sorpresas digo que Karol G es la artista que más tiene la artista más rica ahora mismo es Karol G por encima de Daddy Yankee y Bad Bunny y todos esos tigres ¿por qué? porque el dinero de Karol G el dinero de Bad Bunny el dinero de todos esos artistas ¿verdad? no tanto de Karol porque parece que lo de Karol está llegando directamente a su cuenta pero el dinero de esos artistas muchas veces no está vamos a ponerlo a nombre de mi tía ¿verdad? es una costumbre latina de ponerlo cuarto a nombre de un familiar o de una esposa una vaina así eso pasa puede ser que eso ocurra Karol G no tiene mujer no Karol G no tiene hombre quizá no ha pensado en eso pero ahí ustedes se dan cuenta de que esto de la música esto es un ¿verdad? esto es un mareo culano tiene todo lo cual todo el mundo que en una gira está haciendo 300 millones de dólares ha hecho 300 millones de dólares pero ¿cuánto le queda de eso? mire hay muchísimos artistas que han firmado contratos que ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan lo difícil lo difícil que es tú tienes que darle un 70% a tu compañía a tu manager ahí entre impuesto compañía y al artista le queda tal vez hasta un 10 un 15 claro es mucho dinero y tú tienes que repartir porque el artista es como quien dice una compañía es un producto que necesita muchísimos inversores muchísimos promotores productores diseñados o sea es una gama amplia de suministradores de servicios ¿verdad? de servicios y productos vamos a decir que permiten que el artista llegue a donde está donde ustedes los ven y al final de cuentas el artista simplemente es su tiempo su energía y su talento ¿verdad? pero hay muchísimas vainas que están involucradas en eso así que tenganlo seguro de que el alfa tiene que cobrar más que Mike porque que Mike al final de cuentas es un artista duro pero en Puerto Rico hay como 20 como él pero como el alfa en RD todo tigre de ahora que Roche duro que Braulio es duro que Cali 8 que Bullying es durísimo tú sabes a nivel de presentaciones artísticas es el punto pero ya sabes mi gente y aparte de que Mike y los shows de Mike tuvieron muy no muy buenas más vamos a decir aceptación en su presentación en el Palacio de los Deportes en Santo Domingo hace como un mes como que como que todo es chévere sí pero tú lo comparas con un Ozuna con un Residente con un show de Bad Bunny y realmente son cosas demasiado de otro mundo o sea realmente Ozuna tiene la mejor Ozuna Residente son otros niveles felicidades Ozuna Ozuna sigue duro loco tú eres demasiado duro estaba escuchando música de Ozuna ayer yo dije mierda te loco sigue duro Ozuna lanza un álbum por ti o ya estamos altos de escuchar clásico lanza un álbum Ozuna que tú eres demasiado duro Ozuna besos y abrazos así que saben suscríbanse al canal mi gente y nos vemos en la próxima pendejo alfa tienes que ser más real con tus fans después no te van a creer na eso le dijo Obi al alfa o sea un artista internacional entre comillas bueno sí 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 internacional es cubano vale chicas seres chicos a ser que voraz verdad entonces el alfa anunció el playlist de su canción y efectivamente Obi no estaba Obi habló el alfa también dijo los artistas invitados lo seleccionó Dios no yo le respondió a Obi verdad que no fue él fue Dios eh T.Y.E Farina Leniel Valentino verdad felicidades vamos a romper el planeta salimos el jueves ocho de la noche sabiduría se llama el álbum con Dios la canción que iba a ser con cubano es probadita que va a ser con Leniel que es un artista también y vamos a ver lo que dijo este señor en el congreso que está grabado que quiere grabar y eso está grabado antes de subir el post ay Dios mío caímos en la trampa le proporcionamos el disco también ok esa pregunta que él está haciendo es una falsa mi fanático no se yo tampoco bueno 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 el tipo dice que sus fanáticos no son nada malo o sea que sus fanáticos no se le puede relajar el alfa escribió lo siguiente mi gente vamos a leer lo que dijo el alfa estoy muy feliz este momento lo visualicé hace tres meses atrás gracias a Dios por darme la oportunidad de poder cumplir todos mis sueños hacer un álbum y que cada discográfico cada discográfico supere el anterior es el logro más grande que puede tener un ser humano superarse uno mismo gracias a toda mi familia esposa y mis hijos que son los que me dan fuerzas para despertarme a trabajar días tras días llevo 14 años de carrera sin descansar y trabajo como que no hay pa comer creo que es uno de mis mejores don trabajar sin descansar